Las estudiantes Airelis Andrea Reyes Rivera y Zulma Acevedo Figueroa, ambas destacadas por su desempeño académico en el Departamento de Ingeniería Industrial del Recinto Universitario de Mayagüez, recibieron la primera beca instituida en honor al Dr. Armando Riesco, cuyo legado docente en ese departamento ahora permanecerá latente a través de esta ayuda económica. El Dr. Armando Riesco dictó cátedra en Ingeniería Industrial para la década de 1970 y contribuyó con su visión educativa en temas pilares de la disciplina. Al fallecer en septiembre de 2020, un grupo de entrañables amigos, colegas y discípulos egresados del mismo departamento estableció un fondo de becas con su nombre, con una aportación de $25,000 para ofrecer asistencia a alumnos subgraduados de esa rama ingeniería con necesidad económica y aprovechamiento académico y contribuir con el futuro de próximas generaciones de profesionales, tal como lo deseaba el Dr. Riesco. Tuve ese privilegio de verlo como profesor, como amigo, y yo diría que al final de su vida, casi como un padre, las conversaciones mías con él en su casa, cuando ya estaba un poco enfermo, pues eran unas conversaciones como de un padre y un hijo. Así que, pues, me lo pude disfrutar, gracias a Dios, en todas las dimensiones. Y entonces, cuando él fallece, pensamos en qué podemos hacer, ¿verdad?, para ahorrar su memoria, fundamentalmente. Y Armando siempre tenía una preocupación de que, ¿verdad?, desafortunadamente, pues, los servicios gubernamentales, pues, no son los que quisiéramos que fueran. Y entonces, él decía que los ingenieros industriales tenían mucho que hacer en el servicio público para asegurar que los servicios que ofrece el gobierno, pues, fueran los mejores. Así que esta beca, en gran medida, la estamos dando para promover, ¿verdad?, a través del programa Capstone, que los estudiantes hagan proyectos en áreas de servicio del gobierno. Precisamente en la ceremonia, que sirvió como un tributo a la memoria del doctor Riesco y a sus aportaciones, asistió su familia, así como las estudiantes distinguidas, las principales autoridades universitarias y representantes de la Facultad de Ingeniería Industrial. Al establecer esta beca, pues, vamos a mantener viva esa memoria del doctor Riesco, porque es un programa que va a continuar, hay un fondo ya creado para eso, así que esperamos que esto continúe por muchos años, y espero que todos los años tengamos la oportunidad de recordar, de rememorar, de celebrar lo que fue la vida del doctor Riesco y también beneficiar a los estudiantes. También es interesante, ¿verdad?, que esto lo mueven mucho los exalumnos de nuestra institución. En este caso, pues, son la mayoría exalumnos del Departamento de Ingeniería Industrial. Y, pues, me gustaría que esto se convirtiera ya en algo que motivara a otros exalumnos, quizás, a beneficiar, puede ser, a sus propios programas, ¿verdad?, los estudiantes de sus propios programas, para que también, de igual manera, pues, creen fondos y esto les ayude a los estudiantes a completar sus estudios de una forma un poquito más holgada. Ambas jóvenes destacadas por su ejecutoria académica y méritos estudian su último año de bachillerato y están matriculadas en el curso de Capstone, en el que aportan un proyecto final de envergadura, tal como lo dictan los requisitos de la beca. Es para mí un gran honor, ¿verdad?, ser partícipe de esto y que él haya podido también, a pesar de que impactó las vidas de estas personas que están aquí en un foro tan importante, también ahora, ¿verdad?, es parte de mi crecimiento y mi desarrollo como estudiante y como profesional. Mira, personalmente yo no lo conocía, me enteré de él, pues, por la beca que ellos tenían descripción. Me parece increíble su idea de implementar un Departamento de Ingeniería Industrial en el gobierno. Desde que estoy aquí, mi aspiración siempre ha sido esa, aportar a mi país, ayudar a mi gente. Así que es un honor, un gran honor, y viniendo del Departamento de Ingeniería Industrial, mi casa, mi alma, aquí es donde yo siento que pertenezco, así que es un honor, es un privilegio. El fondo de becas Dr. Armando Riesco se gestó desde la Vicepresidencia de Filantropía de Presidencia de la Universidad de Puerto Rico. En el RUM, la recaudación y coordinación recae en la oficina de exalumnos, en colaboración con el Comité Timón. Mientras, el Departamento de Ingeniería Industrial tuvo a su cargo la convocatoria y la selección de las ganadoras, junto a un comité evaluador. Para Prensa RUM, en la Cámara y Edición, José Jiménez Orfila, reportó Idem Osorio de Jesús. La Cámara y Edición